Hoy llega una nueva etapa emocionante a la voz argentina. ¡Comienzan los knockouts! Nuevas reglas, nuevos desafíos. Dos participantes de un mismo team cantarán canciones diferentes. El coach deberá decidir quién continúa. Deberán exigirse al máximo para seguir adelante. Hoy llegan los knockouts a la voz argentina. Con Marley a las diez y media de la noche por Telefe. ¡Gracias!